Música Tras su nominación al premio Emmy, Millie, Bobby Brown, Eleven, en Strainier Things, sigue acumulando títulos, fue nombrada embajadora de buena voluntad por UNICEF. El título, que fue recibido por la actriz en la sede de la ONU y en el Empire State de Nueva York, la convierte así en la embajadora más joven de la historia de la ONG, con tan solo 14 años. Millie se suma a famosos embajadores como David Beckham, Orlando Bloom, Jackie Chan y Ricky Martin. A.P. es un sueño hecho realidad convertirse en embajadora de buena voluntad de UNICEF, dijo Brown. Es un gran honor unirme a una lista tan impresionante de personas que han apoyado a UNICEF a lo largo de los años. Estoy deseando conocer a tantos niños y jóvenes como pueda, escuchar sus historias y hablar en su nombre, agregó. El nombramiento se dio en contexto del Día Mundial de los Niños que se celebra cada 20 de noviembre, dedicado a la recaudación fondos en favor de los millones de niños que no asisten a la escuela y están desprotegidos y desarraigados. Es un honor, dijo Brown. A.P. para celebrarlo, los más pequeños, asumen, funciones de alto nivel, ocupando el lugar de líderes del mundo del espectáculo, del gobierno, estrellas del deporte y del sector empresarial. En la Argentina, por ejemplo, se lanzó la iniciativa. En países como Montenegro, Perú, Tonga, Surinam y Zambia, los niños se hicieron cargo de los parlamentos. Por otro lado, UNICEF, pide a sus partidarios que logren, que el mundo se pinte de azul, en alusión al color cyan que es mundialmente reconocido como el color de la ONG. Y Leven se suma a la iniciativa, el mundo se tiñe de cyan. Para iniciar la puesta en marcha de la campaña, lo recientemente incorpora de Brown protagonizó un breve video en el que Alan tabla a los seguidores de la campaña. Además, como embajadora de buena voluntad, la estrella británica utilizará su plataforma mundial para impulsar una mayor concientización sobre los derechos de los niños y las cuestiones que afectan a la juventud, como por ejemplo la falta de educación y de lugares seguros donde jugar y aprender. No es la primera vez que Brown colabora con UNICEF, en 2016 presentó las celebraciones por su 70º aniversario en la sede de las Naciones Unidas y también promocionó el primer día mundial de los niños de UNICEF, el año pasado. Con su nuevo título, se une a una lista de embajadores de buena voluntad de UNICEF en la que figuran David Beckham, Orlando Bloom, Jackie Chan, Ricky Martin, Leo Messi, Liam Neeson, Shakira, entre otros. ¡Gracias!